Decirte quiero decir amor, no significa nada Las palabras sinceras que tienen valor son las que salen del alma Y mi alma nace, solo palabras malas, preguntas sin respuestas y las de esperanza Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como la piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como una piedra en un río no se puede ahogar como ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!